Pero ellos son diferentes a mí. Sí, tú tienes una ventaja. Mientras más difícil, más grande es el triunfo. No encuentro mi aruga. ¿Dónde está? ¿Está justo ahí? En su capullo, ¿la ves? Va a estar bien. Ni la vas a reconocer cuando salga. ¡Hey! ¡Hey, George! ¡Poppy! ¡Necesito ayuda para cruzar! ¿Nadie me ayuda? ¡Hey, George! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¿Adónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejarme aquí? Creo que tú puedes. ¿Qué? Sí, creo que me lo mataré mágicamente, ¿no? ¡Hey, George! ¿Cómo está el agua? ¡No puede soportar! ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¡Hey, Will! ¿Ya vienes? ¿Will? ¡Hey, Will! ¡Tengo el agua! ¡¿Wil?! 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 ¡Wil! ¡Wil! ¡¿Wil?! ¡Wil?! ¿Puedo nadar? ¡¿Puedo nadar?! ¿Cómo haces eso? Sus ojos serán testigos. En este día, nuestro actor más valiente desafiará la muerte subiendo 50 pies de altura y arrojarse a esta tina con agua. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver lo que está diciendo. Gracias. ¡Wow! ¿Cómo hizo eso, señor? ¿No le dio miedo? Estaba tan alto. ¡Mamí, yo puedo hacerlo! Cariño, puedes hacer cualquier cosa.